Música Baila, pueblo querido, tierra bendita del corazón Deja, prendo las penas, esas tristezas, ya sin razón En un reconcrito salchiseño, nace la esperanza y un folclor Danza que me llena toda gana, y que engarana esta canción Bailan con sus caritas pintadas, en aguas mordadas, multicolor Bailan por la tierra sarchiseña, una querida de la nación Hay montañas y valles, ríos frío y calor Y en pared de resaltar, toda la vista, la creación Sus mujeres ufanas, hombres de alto tesoro Sus mujeres ufanas, hombres de alto tesoro Señor Baila, baila, que la dicha es tanta Todo se alcanza, si hay pasión Danza con rincón sarchiseño Y olvida la pena de tu interior Porque la vida es muy cortita y no se puede desperdiciar Mejor vívala contento, mejor póngase a bailar Desde un rincón sarchiseño les decimos con amor ¡Que viva Costa Rica y que viva mi folclor! Bailan con sus caritas pintadas en aguas borradas multicolor Bailan por la tierra sarchiseña, una querida de la nación Bailan con sus caritas pintadas en aguas borradas multicolor Bailan por la tierra sarchiseña, una querida de la nación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!